Fue allá por los aramitos, donde lo vieron con él Era muy fino el recinto, Javier y José Manuel Davila son los hermanos que compraron el monje Llevo una marca del rancho, donde se creó de potrillo Es un freno bien pintado, se le va muy bonito Cuando los pocos calientes, se me ha hecho un sueltenizo Si se me dejaron California, fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre, que a todos le había ganado El sacoce y el estato, el modesto y el soldado Y abrieron las puertas, y las puertas los bajaron En doscientas se crevino, y ese día ha adelantado En trescientas son las vayas, al príncipe desplonado Y abrieron las puertas, y las puertas los bajaron Y abrieron las puertas los bajaron El baile de Sacramento, lo preparaba a salir Con rumbo hacia Matehuala, ahí en San Luis Potosí San Alto vio el mesquite en su rancho. Eduardo y José Manuel ya lo llevan a jugar. Va el morito de ensalado también y va una nasa. El perito lleva el cuido del volante. El perito lleva el patrón de las puertas. Con corretor el frenito y con Chuy que iba en la rienda. Vino de atrás a ganar. Le basaron cuatro siesta.